No soy más aquel, no mientas más que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer, tan solo un recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se apagó del fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo ceniza Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida Patagonia Que esta noche gris alumbra el sol, un remedio hay para el dolor Si un amor se fue, por quien llorar, quien te quiera bien, encontrarás A veces me pregunto yo, que ha sido lo que falló, si lo nuestro terminó, quien fue el culpable O será tal vez, mucho mejor, aunque haya sido así, para los dos Tan solo tiempo nos dirá, quien de los dos quiso más, o si podrás olvidar, tanto cariño Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que seas muy feliz, voy a desear Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder nunca en la vida Paraná